En el anterior vídeo llegábamos a La Palma y esta isla nos recibía con increíbles playas de arena volcánica e impresionantes acantilados. Además pasábamos una noche en un mirador astronómico. Nos adentramos en un bosque que parecía sacado de una película en el que pudimos disfrutar de una espectacular cascada y por si fuera poco también nos pudimos bañar en unas preciosas piscinas naturales. Pero esto sólo va a ser el principio de nuestra aventura por la isla de La Palma. Lo que los muchachos por esta montaña ha abierto es peligro. Abierto no? Si, ponía algo de cadenas. Pero cadenas las necesitamos nosotros. Estamos subiendo al Roque de los muchachos que es el punto más alto de la isla de La Palma y mirar que carretera. Hemos visto un cartel que ponía que había un desnivel de un 15% así que imaginaros. La verdad que la carreterita se las trae también. Tiene un gran pedazo de subida. Es que el problema es que como las curvas son tan cerradas, tienes que entrar muy despacio y te hace poner primera en mitad de la curva. ¿Sabes? Y es una historia. Mira, algo así es la carretera. Buena neblura. Aún nos quedan 5 kilómetros. Que no estamos en el Pirineo, que estamos en Canarias, eh. Mirad que nieve hay. Y por aquí hay más pero no se ve nada. No quiere decir que hace frío, no? A ver si llegamos ya porque vaya carretera. Estamos sufriendo los tres. Edu, yo y la furgo. Mirad que hay la nieve. Ahí sí que se ve un poco más. Hemos llegado aquí al Roque de los muchachos más o menos sobre las 2 o 2 y media. Pero estaba todo super nublado que no se veía nada. Así que hemos decidido esperar, tener paciencia a ver si se despejaba. Sí. ¿Ahora qué hora es? Ahora, pues aproximadamente son, un segundo, las 5 de la tarde. Así que ahora vamos a salir, que parece que ha salido un poco el sol. A ver si vemos algo. Pero es que mirad qué temperatura hace. Fijaros qué frío hace fuera. Un grado. Y dentro de la furgo se está bastante mejor. 19. Así que no hemos tenido que encender la calefacción estas dos horas. Si estás pensando en camperizar una furgoneta, necesitas este libro. Construye tu hogar sobre ruedas. Guía de camperización paso a paso. Un libro escrito por nosotros, tras la experiencia de camperizar esta furgoneta. Guía de camper для. Qué opinas, Maite, del día que nos has salido aquí en el Roque de los muchachos? No tengo opinión No tienes opinión, pero ¿por qué? Estoy indignada ¿Por qué estás indignada? Cuéntanos Porque hemos hecho un montón de kilómetros Malos, por cierto Malos, con muchas curvas Mucha niebla Para llegar aquí tener unas vistas increíbles Y no tenemos vistas ni tenemos nada ¿Las enseñamos? A ver lo que se ve Mirad lo que se ve Nada, 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 nada Y el Roque Y allí nada, 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 niebla, niebla Y Maite Esas son las vistas que tenemos Hace frío Sí, fresquito hace bastante Se me están helando las manos de sujetar el móvil Toma, mis guantes ¿Algo más que decir a la cámara? Que esperamos ver estrellas, por lo menos Pero mirad cómo está el cielo Que sí, que allá está azul A ver Bueno Y que aquí no se puede dormir No, ¿verdad? Así que tampoco sabemos dónde vamos a ir Porque, ¿qué pasa? Que cortan la carretera Hemos leído, ¿no? Sí Cortan la carretera Pues nada Tendremos que bajar de aquí A las 6 de la tarde O a las 7 de la cortan Y suben y te echan Hemos leído A ver, es que aquí están unos observatorios de estrellas Unos telescopios gigantes Que son muy importantes Y pues están aquí en el roque de los muchachos Entonces pues no quieren que venga gente Supongo Por la noche Para que no molesten con las luces y cosas Claro, es normal El tema es que te echan Y hemos subido aquí hoy Mira, mira, mira Para el nada Mira, mira, mira Que no pueden las nubes Además están las nubes bajas Pero Pero que no hay manera, ¿verdad? No Está Edu revisando el motor Porque hemos visto que salía humo Pero no sabemos si son nubes Si es el radiador Si es el embrague ¿Qué opinas? Nada, nada Que no pasa nada ¿Está todo bien? Sí, sí Que es que es el humo del tubo escape Se lo llevaba al aire hacia la furoneta Y parecía que salía por aquí Que ahora nos asustamos No, sí Sí, pero no Tranquila Se lo voy a comprobar Después de una bajada del roque de los muchachos Bastante lluviosa Hemos llegado a este mirador astronómico Y aquí vamos a dormir Hoy Antes de deciros Hablando del tiempo Hemos tenido de todo Sí Nos hemos despertado En En la Fajana La Fajana Las piscinas de la Fajana Vale, eso Allí Con un cielo azul Maravilloso Diciendo Hoy va a hacer un día espectacular Vámonos al roque de los muchachos ¿Para qué así? Porque tenía una pinta Que para qué Bueno, hemos subido la niebla Que habéis visto Ahora al bajar Una lluvia No la hemos grabado Pero Buah A tope Lloviendo Bueno, de hecho Se ve el suelo así Un poquito mojado Y tal Y ahora Hemos llegado aquí A este sitio Y hace un frío Que pela ¿Verdad? Sí, pero parece que está despejando Ya veis Sí, está despejando un poquito ¿Ves? Por ahí ya se ve a atardecer Sí Es un sitio muy guay para dormir Como os ha dicho Maite Este es un mirador astronómico Y creo que se llama Mirador astronómico de Miraflores A ver si despeja y podemos ver las estrellas Sí Ahora como se ha levantado aire Y hace frío A ver esta noche Con un poquito de suerte Si se nos van todas estas nubes Que aparecen por aquí Y nos dejan ver un poco las estrellas Por cierto Este parking tiene basura y agua Sí Aquí tenemos El cubito de la basura Y justo detrás de nosotros No sé por dónde Por ahí Sí, ahí Ahí Tenemos una fuente Está muy bien Hoy ha amanecido despejado Y estamos haciendo un segundo intento Nos vamos al roque de los muchachos A ver si esta vez sí podemos ver algo Sí, pero hoy tenemos un secreto que contaros Y es que arriba en el roque de los muchachos Hay unas cámaras puestas Que ayer no se nos ocurrió mirar No sabíamos que existía Claro Y si hubiéramos mirado ayer Pues seguramente no hubiéramos subido Porque estaba todo nublado Pero hoy hemos mirado esas cámaras Y está todo despejadito Sí Así que antes de subir Os recomendamos Ponéis en Google Webcam Roque de los muchachos Y ya está Y os saldrán Y ahí podéis mirar si hay nubes O si llueve Si hace bueno Lo que sea Son unas cámaras que están enfocadas A los observatorios Pero vamos Que se ve perfectamente Si está nublado o no Hemos vuelto a llegar Al parking del roque de los muchachos Y hoy podemos ver un poco más Tampoco es que sea mucho más lo que estamos viendo Pero ya podéis ver detrás Los observatorios astronómicos Que son muy guapos Eso sí, también está bastante nublado Una cosa que nos parece curiosa Es que abajo Hacía un montón de aire fresco Cuando nos hemos despertado esta mañana Y ahora al subir aquí Es que no hace ni gota de aire O sea, es que el tiempo es totalmente cambiante Ayer fue al revés Abajo en las playas Había un sol y un día espectacular Y cuando subimos aquí un frío y un aire Y sin embargo hoy es al contrario El día bueno está aquí No entendemos muy bien el clima de las Islas Canarias Hoy nos hemos acercado a ver la capital de La Palma Santa Cruz de La Palma Y para ello hemos aparcado aquí en este paseo No sé si entra en medio de nosotros Ahí está nuestra furgo Este es el paseo marítimo más o menos del puerto Podríamos decir Mirad aquí los barcos y todo eso Y esto está del centro más o menos a un kilómetro y medio A ver, aparcar aquí en La Palma para dormir y tal No hay muchos sitios No hemos visto que no está muy bien Vamos Además ahora son carnavales Y pues todavía se complica más la cosa Pero bueno Vamos a darnos un paseo Y veremos un poco el centro de la ciudad Y a ver si nos encontramos algo de ambiente A ver qué encontramos de carnavales Y a ver si nos encontramos algo de ambiente Ahora mismo estamos paseando por las calles principales de Santa Cruz de La Palma Aquí hace tres o cuatro días Hubo una fiesta muy importante La fiesta más importante de aquí de Santa Cruz Y es la fiesta de los indianos En esta fiesta se tiran polvos de talco Bueno, las personas entre ellos Muchos polvos de talco Y os podemos asegurar que todavía quedan restos en el suelo Ya que resbala un montón Todo eso que hay por las juntas Como veis son polvos de talco No es cemento Nos han recomendado tomar un barraquito Aquí en el café de Don Manuel Así que vamos a ver Ya tenemos el barraquito Como veis tiene una pinta que para qué Y por cierto Mirad qué bonito es el local El barraquito Estamos paseando por el paseo que va pegado a la playa y resulta que la playa está cerrada y es que como os hemos dicho son carnavales y hay un cartel que pone que por la integridad física de las personas a partir de las 6 de la tarde se cierran las playas, así que estoy un poco sorprendido. Aquella sombra que se ve al fondo es la isla de La Gomera. ¡Cumpleaños! ¡Felic! ¿De quién es el cumple? ¡Mío! ¡Bien! ¿Cuántos cumples? Muchos, no se dicen por la tele. ¿No se dicen por la tele? No se dicen por la tele. Muchos años. Nuevo día en Maleta y Viaje y hoy es un día especial porque es el cumple de Edu. Sí, hoy es mi cumple. Y para celebrarlo nos hemos venido hasta el centro de interpretación del volcán de San Antonio. Sí, bueno, aunque no fuera mi cumple habríamos venido igual porque también lo querríamos ver. Bueno, pero hablando un poquito de este sitio. Aquí en el volcán de San Antonio hay un centro de visitantes y luego, digamos, está el propio volcán. Para visitar el centro de visitantes y poder andar por la cima del volcán hay que pagar una entrada, una entrada de 5 euros. Y como veis el parking está aquí mismo, ahí hemos dejado la furgo, el centro de visitantes es este edificio que tenemos aquí y el volcán, no sé si lo podéis ver, es aquello de allí que es la corona y se ve porque va la gente andando alrededor de ella. Y ahora vamos a ir a ver qué tal. Sí, por cierto, este volcán es del año 1677, así que no es tan viejo. Voy a provocar un terremoto. Agua con el suelo está el detector y aquí el sismo va con la pantalla donde se ve. Ahí lo tenéis en la pantalla. Unos golpes en el suelo y mirad qué terremoto he hecho. Edu Terremoto. Aquí en el centro de interpretación de San Antonio también hay un simulador sísmico. Vamos a entrar a ver qué se siente. Pues vibra bastante. La verdad es que no me gustaría estar en un terremoto de verdad. Si es todo lo que se siente, imaginar, multiplicar esto por mil. No puedes hablar. Es que no mueve mucho, Maite. Y aquí lo tenemos, el cráter del volcán de San Antonio. Mirad qué espectáculo. Fijaros qué vistas más impresionantes del cráter del volcán de San Antonio. Bueno, y de la palma entera. Increíble. Qué vistas hay desde aquí. No, 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 no.